Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes María Camila Salazar. Modal Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín y vamos a conocer Visaje Negro, una marca que nos habla sobre tradición. Mi nombre es Enrique Mena y soy de Turbo Antioquia, mi marca se llama Visaje Negro, es una marca súper visajosa que la he puesto a contar historias a través de la moda. Yo soy comunicador, siempre lo digo, y yo he convertido la tela como en un periódico y a través de la ropa me he empezado a contar historias de Urabá, de lo que significa el tema de ser afro, el empoderamiento afro y todo lo que tiene que ver con la comunidad afrocolombiana viviendo en territorio y viviendo en días fuera en la ciudad. El Visaje es la actitud más mera que usted puede tener en la vida, es esa actitud chévere por no salir a la calle con todo el poder visajoso. Usted se pone una prenda Visaje Negro y siente el visaje en el cuerpo, usted está súper seguro de lo que sale a la calle a transmitir esa seguridad y todo ese empoderamiento que tiene a través de la ropa. Eso es ser un visajoso. Con el tiempo fue creciendo la marca y después pasamos de hacer solamente camisetas con estampado génico, estampado afro, a hacer ropa, a hacer telas, enseñar telas nosotros como tal y empezar a contar historias a través de la moda. Entonces, fue una cosa súper espontánea y yo con el tiempo empecé a decir como que bueno, yo estoy alejando un poco mi carrera, entonces también es como convertir la moda en un centro político de resistencia y reivindicación étnica. Pues visajoso, pero con todo el contenido social que debe tener la moda hoy en día. Pero, ¿cuál será el estilo de esta marca? El estilo de la marca es un estilo muy urbano, muy visajoso. La gente siempre que te ve con una prenda Visaje Negro te dice como que, hey, qué bacano. Y tú tienes la oportunidad de no educarlo porque cada prenda tiene una historia particular. En otro, te tengo una tarjetita que dice dónde está la prenda, qué cuenta, qué historia cuenta, qué está inspirada. Entonces, es una marca súper visajosa, súper urbana y también es una marca que sirve para tú entrar a una conversación con alguien y contarles sobre la historia afro, sobre la historia de Urabá, lo que significa ser afrocolombiano y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, es una marca visajosa que cuenta historias a través de la moda. En Estilo Medellín, nuestro invitado al día de hoy, Will Prada. Will, bienvenido. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Encantado de tenerte acá. Will, me enteré que tienes un nuevo emprendimiento de carteras. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, claro que sí. El concepto como tal va enfocado a los nuevos ricos, por llamarlo así. Es un nuevo segmento y un hecho de mercado donde queremos captar estas nuevas personalidades que quieren marcar un estilo propio y a la vez elegante. Cuando estamos hablando de este tipo de emprendimientos, también tenemos que pensar en su carrera. Usted es diseñador de interiores. ¿Cómo hace para mezclar una cosa con la otra? Bueno, claro, aquí es muy fácil porque todo lo que tenga que ver con arte se puede involucrar de muy buena manera. Aquí lo que hacemos es implementar ciertos patrones o ciertos diagramas en los cuales implementamos ya sea en un espacio, en una pared o en un entorno. Y a su vez lo podemos transformar y mutar ya sea en una cartera, una billetera o cualquier accesorio que podamos llevar en nuestro diario vivir. Will, ¿cuáles son las tendencias 2022 en diseño interior? Bueno, como tal, bueno, para nadie es un secreto que para algunas mujeres su celular es su mayor accesorio, es como el celular para todos nosotros. Y ahorita lo que está marcando mucho son los colores, más que todos los colores, temas que no, combinaciones que anteriormente no veíamos y formatos que para la moda o para el mundo de la moda no era muy tradicional o muy convencional verlo. Eso es lo que queremos lograr ahora, implementar un nuevo estilo y un nuevo segmento. Bueno, vamos a verlo en una faceta como presentador también, presentándolo. Sí, claro que sí, ahorita comienzo, soy el presentador como tal oficial de El Happy Hour, pues reemplazando a mi compañero Sergio. Y pues nada, súper contento de este nuevo proyecto, la verdad, con muchos sentimientos encontrados, muchas emociones y sobre todo muchas noticias para ustedes. Will, invíndanos a tus redes sociales para que estemos más pendientes de todo tu contenido. Bueno, claro que sí, yo aparezco en redes, aparezco como arroba Will Prada y la marca es arroba Blanchek New York, Blanchek NJ, para todos los que nos quieran seguir. Will Prada, muchas gracias por acompañarnos, encantados de tenerte acá, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias!